Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Ya estamos de vuelta aquí en las actividades con el Fultor Recum 28 Y hoy, hoy tenemos pues más actividades de Visage Claro que sí, vamos a regresar a Visage Hace muchísimo que no nos subimos desde que empezamos los directos Y pues le estamos haciendo un espacio para Visage A ver, a ver qué tal nos va Estoy jugando de noche, necesitaba despejarme de algunas cosillas Y, órale pues ¿Con qué? Pues con terror ¿Qué se puede hacer? Pues bueno, espero que lo disfrute, vamos a ir cargando Antes que nada, un saludito chicos y chicos Gracias, muchas gracias, 1395 hasta ahorita No sé si este video lo vaya a publicar Exactamente después del directo del sábado Sigo pensando en aquí hacer los sábados Y pues bueno Ya, es casi dejarlo nada más Lo que te, lo que se te ocurra ¿No? De las vocecitas en mi cabeza Sube lo que te dé tu regalada gana Ok Ok Eh, voy a tener que repasar otra vez Todo donde, lo que estuvimos haciendo Porque no me acuerdo Que estaba haciendo Entonces, era Era irme por ahí Ok Ok Esa no No sé la verdad Qué hacer No sé Porque esto no lo explore De hecho, nomás me fui directamente hasta allá Yo no sé por qué de antes hago esto Bueno, un saludito a mi morrillo Que volvimos a Visage Y lo subimos a mil A mil 440 Debe de haber algo en algún lado No sé por qué de antes hago esto Ok La verdad La verdad No me acuerdo En qué estaba Creo que me Me perdí en una casa Bueno, me perdieron unos pasillos ¿Que los voy a abrir todos o qué? Aquí se escucha algo Pues creo que en todo se escucha algo Demonios 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 ¿Por qué juego Estas cosas? No sé Me gusta Me encantan Nada Ya estoy agarrando confianza En una de esas Y si va a haber algo en una Madre de la divina gracia Cargar el tema Dios Dios Ah, Chihuahua Entonces no sé O sea Bueno Bueno, está en uno Está en uno Tal vez Tal vez Abrirlos despacito Y Echarles el flachazo Y se va Tal vez Entonces Estaba Se me hace que en este A ver Estaba Como Por aquí A ver Pues no sé La verdad En este Ey, es aquí Ya se prendieron las velas Ay, Dios Madre de la divina gracia Dios santo Dios Ay, Dios mío Dios mío Dios mío Bueno Abro eso Y se prenden las velas Entonces Tal vez Hay que hacer Como que Como que Como que la abrimos Porque miren Las velas Están apagadas Pero Si nos venimos Para acá Aquí Y como que Abrimos Ahí está Ey Nos vamos Y nos aventamos Y nos aventamos Ok Entonces Ya estamos Otra vez Acá Ay, Dios mío No sé No sé si hay que hacer algo En algunos lados No puedo No, no puedo abrirlo Desde acá O esto Es que no sé si Es que es algo de sombra Aquí Pero No veo Nada Que haya una Como una vela O algo parecido Ah A ver A ver A ver Hay una Hay una sombra ¿Me puedo agachar? ¿Eh? Ah Ahí está Vamos Desgraciado Ándale 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 No sé Si tengo que Flasharlo A esta cosa Desde un determinado Ángulo Ah Aquí Interactuar Hombre Habérmelo dicho Listo Listo Ahí voy Ahí voy Ok 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 Hay que andar Muy observadores Aquí Aquí está La otra vela Ok 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 Interactuar Ahí está Ahí está Ok Creo que metí La mano Y esto Como Para qué Qué es Debe de ser Como Como una de esas Cosas que se Ponen para Cerrar puertas Entonces Debe de estar Debe de estar Del otro lado Pero De qué De qué lado Ok Vámonos Vámonos Dios 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 Sí que está Difícil Esto Ya no está El mono Excelente Entonces Vamos a Tratar De cumplir Los demás Aquí Debe de Debe de hacerse Algo Aquí Pero no No sé Qué sea No sé Qué hay Ahí Ok Proseguimos Vamos a cambiar Esto Ponemos esto Lo soltamos Agarramos la silla Ahí Ahí Comper Comper Y si pongo la silla Aquí adentro Vamos a agarrarlo 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 Ok Y luego abrimos Esto Y luego Vamos a A la otra A prender La La del cuarto Dios mío Esto está Muy difícil Aquí Y luego Sale el mono Este Y luego Nos transporta Hasta acá Ok Y ya está Ya debería estar Prendida Entonces ya tenemos Tres cosas Prendidas Ahí está Aquí está Es lo que no se abría Es lo que no se abría Es lo que Lo que quitamos De aquí Exactamente Exactamente Podemos Ok Ok Escape No podemos guardar Dios mío Ok Hay una puerta Aquí Hay una puerta Podemos apagar Esto Sí Ya no sé Ni Ya no sé Ni para dónde Voy Ok Bueno Esto sí Es nuevo Ok Ok Cuatro puertas Estás cerrado Con llave Un cuarto Ok 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 Por aquí Parece que no hay paso Ok Ok Esto está abierto Esto está abierto No sé si ya anduve por aquí La verdad No me acuerdo No estoy abriendo No estoy abriendo todo Orale Aquí hay algo Que hay otra vela Dios Dios Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene ¿Ya te fuiste? Creo que ya se fue Dios mío Tengo que hacerle algo a las velas La llave Aquí está Listo Listo, listo Ya está la llave Aquí ya no se puede pasar Ok, vamos, vamos, vamos Listo Listo, listo Vamos, vamos La llave, la llave Ok, ok Ok, ok Estamos avanzando, estamos avanzando Que hay una pala a la mitad Voy a ver acá Que creo que Se me figuraba que era de donde no podíamos entrar Pero Déjenme ver, déjenme ver No, la pala no la podemos agarrar Aquí no hay nada Aquí No puedes almacenar este objeto Ok Entonces, pues ni modo A ver, algo que Esto Déjenlo suelto Vamos a Creo que tenemos que irla a poner en algún lado A ver Déjalo aquí Déjenme ver si se descubrió algo aquí No No Ok Algo Ahora Algo donde falte eso Nada más Veo así Normalito Aquí está el otro lado Ah Sí, excelente Excelente Debe ser para poder pasar Ahí está ¡Hombre! Excelente ¿Dónde está el monitor? ¿Dónde está el monitor? ¿Lo alcanzo? ¿Lo alcanzo? No, ya no lo alcancé Se debe haber ido ya Ya debe de estar guardado En el En el astro Ok Ok Guardado Excelente Excelente ¡Ay, Dios! Ya me cerraron todo otra vez, Chihuahua ¿Puedo abrir estas? No ¡Ay, Dios! Dios ¿Puedo abrirlas? No, no puedo Camina, camina ¡Ay, Dios! ¡Ay, mamá! Dios Voy a Voy, ya sé que voy a Ahí está uno Pero No Yo me voy Yo me voy Yo me voy Yo me voy ¡Qué macho, eh! ¡Qué macho! ¡Macho, macho! Ok Cerrado Pero ya se puede Y aquí está pintada una puerta Es una puerta, ¿no? ¿Se puede interactuar? No No puedo prender esto Se abre para acá ¡Ay, mamá! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Ok, ok Ok, ok Ahí está cerrado Vámonos 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 Ok, hay unas escaleras Y si Si poder prenderla La La El condenado mechero ¡Dios! Dios, no veo nada Ok Aquí hay una puerta Sí Se abre para el fondo ¡Dios mío! ¡Se ve nada! No veo nada Ok, ok Ok A ver Algo Para ver aquí ¿No? Posamos Nada, nada Ah, Dios Creo que es Creo que es la otra bajada Órale, todo hecho bola Hasta el carro ¡Ay, Dios mío! Aquí debe de haber algo Aquí está Interactuar Ok 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 Ah, puedo Ok, ok Y aquí también Para subir Oiga, quiero... Ah, aquí, por acá Ok Ok, ok Ya he dicho mucho ok, ok Pero estoy nervioso, estoy nervioso Ah, es para acá Ay, perdón, perdón ¿Salimos? Me dijo que... Ah, sí, por la puerta Ah, una historieta Excelente, excelente Dios mío Ay, Dios Ay, Dios, no, no, no Ah, maldita sea Ah, Dios Dios Chihuahua, Chihuahua Ahora sí, es lo malo de dejar de jugarle un buen Porque no sé a dónde No sé a dónde No sé, no sé qué es lo que estaba buscando Estaba siguiendo el rastro de los... Ah, debe de haber algún rastro de... 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 ¿Cómo se llama? Ahí está Dejenlo prendo Un rastro de... De estas cosas De los apagadores y eso Ahí está Ahí tirada Ok Entonces Miren, hay rastros Ahí están Ahí están Los voy a seguir Ahí están Van para arriba Van para arriba Van para arriba Van para arriba Van con los... Con los arañazos Y van otra vez para arriba Ok Y van otra vez para acá Ey Nomás que aquí ya se pierde el... Se pierde el rastro Y aquí... Ay, Dios mío Por alguna razón Ok Ok Darkness haunts you La oscuridad te caza Ok Interactuar En la pizarra se puede leer La oscuridad te persigue Ay, Dios Ahí está El amigo ¡Ay, Dios! Dios, Dios, Dios ¿Aquí qué hay? ¿Aquí, aquí hay? Sigo sin... Maldita sea Bueno, al menos se me bajó la locura Ya, ya, ya Ya se abrió Ya se abrió Ya se abrió Este, ok, ok Y ya se perdió aquí todo Ok Ok, ok Vamos, vamos Aquí no hay una condenada vela No A ver, este ropero A ver, este ropero No Encendedores, encendedores Necesito muchos encendedores Bueno, mecheros Aquí están Aquí están, ok Ahora el asunto ¿Qué sigue? Dios mío Dios mío El mechero está por agotarse Ok, ok, ok Ok Aquí sí hay luz Otro mechero Excelente ¡Dios mío! Y... ¿Esto es otro mechero o no? ¿Sabe? Ok Adiós Y ya no puedo abrirla ¡Dios mío! Ok Vamos a soltarlo Vamos a soltarlo Aquí en el excusado Y vamos a agarrar otro Ahí está Sí lo puedo perder Aquí uno nunca sabe ¡Ja, ja! ¡Ah, demonios! Se ha atascado ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Prendelo, préndelo, préndelo Y sigue sin... Pues no puedo No puedo No puedo Cerrarla ¡Ah! Y hay switches No había un switch ¿O sí? Pues dejo que se llene Supuestamente Bueno, supongo ¡Ah, demonios, hombre! ¡Ja, ja, ja! Bueno, si no afecta eso Vamos a apagar esto Y... No sé Una toalla A ver, una toalla Para el baño No me voy a bañar O algo ¡Ja, ja, ja! Miren, aquí falta ¡Ay, Dios! Voy a esperar a que se llene ¡Ay, Dios! Ay, demonios, hombre Ya, ya se lleno Interactuar Pues nos damos un baño Pues nos damos un baño ¡Ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios! Dios mío Ok, ok Bueno, no controlo nada Me parece que es la niña y un televisor Ahora sí Está medio hipo Lucy, la cena está lista, vamos Lucy Sigamos la historia, parece Pues sí, o sea Tenía contacto con la entidad A través del televisor Y le decía ¿Qué hace? ¿Por qué lo hizo? ¿Se adoraba a Paco? ¿Paco se llama? No lo entiendo Esto nunca lo había hecho Yo creo que deberíamos hablar con Con un profesional ¿Soy osos? Ok Sí, o sea, es que No sé si le dijo La obligó La poseyó No lo sé Pero mató al pajarito ¿Aquí qué? Ya oíste el diagnóstico Podría estar en peligro No tenemos elección Ya lo sé Pero ¿Quién prescribe inyecciones para una niña? ¿Por qué no le dieron pastillas como a todo el mundo? ¿Qué niña puede confiar en unos padres que le clavan jeringas en el brazo? Este nuevo doctor no sabe nada sobre cómo criar a un hijo Interesante, interesante la historia de Lucy No me asustes No me asustes Ya no quiero ver Ok No he hecho más que empeorar desde que fuimos Ok Amigos imaginarios y todos esos comportamientos extraños Ya ni siquiera me llama mamá Solo intenté No es su culpa Ya tenía problemas antes de que acudiéramos a ellos Mató a Paco Acá La bañera No me asustes Macho, macho Interactuar Pues interactuemos ¿Se suicidaría en la bañera? ¿El espíritu la mataría? No lo sé Agri 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 ¡Sal, sal! ¡Dios! ¡Uy! 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 ¡Con el techo! ¡Uy! ¡Con el techo! ¿Qué estás haciendo adentro? Lucy, ¿estás bien? ¡Abre la puerta, Lucy! Lucy, ¿estás bien? ¿Qué ocurre? ¿Se ha encerrado? ¡Está encerrada! ¡Lucy, abre la puerta ya! ¡Lucy, Dios mío! ¡Lucy, haz algo! ¡Lucy, abre la maldita puerta de una vez! ¡Ay, Dios mío! ¿Se la arrancó ella? ¡Órale! Bueno, ¿puedo salir por aquí? Ni por acá Sigo sin poder salir ¡Ah! ¡El video! Dice Pride ¿Súplica? ¿O rezo? ¿Pride? Pues ahí está ¿Ya podemos? No Creo que la cerré yo, ¿eh? ¿Cómo salgo? ¿Cómo salgo? ¿Ya hay switches? ¡Ya hay switches! ¿Pero cómo salgo? A ver, con las puertas no Puedo quitar un foco de estos y ponerlo en el otro Bueno, no puedo No puedo interactuar con nada Aquí está Dios Vas a encontrar un objeto de progreso A partir de ahora se mostrará en la sala de progreso ¡Ay, Dios santo! ¿Qué? Dios Capítulo Lucy Logro desbloqueado Fin del capítulo de Lucy ¡Ah! ¡Sí! Dios Dios Dejen Apago esto Ok Las manchotas Pues nada más falta ver Vamos a ver el video Hay una vela aquí o algo Voy a prender la luz Ahí está Ahí está Apagamos esto Y tendríamos otro Pero nos faltaría otro Ahí está Pride Ah, es la entrada Es la de abajo Está en el sótano Está en el sótano Sí, sí, sí Está en el sótano Donde está el maniquí El azul Donde están las lonas azules Y eso sí No sé dónde está Bueno, parece que eso sería Donde está Lo de abajo Eh, parece 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 la misma casa Pero con monitores No sé Y listo Listo Sí, es el mismo, ¿verdad? Sí Creo que sí A ver si sale Sí Sí, ahí está Bueno, dámelo Ok Y luego lo ponemos aquí Ahí está Nos faltaría uno No sé dónde puede estar Ese último Pero Terminamos los capítulos Entonces falta ir Falta estar revisando todo A ver si encontramos otro video O chance Ah, caray, esto es nuevo ¿De qué es? Tal vez es de abajo No lo sé Pero Lo dejamos para la próxima Dejen, voy prendiendo todo No había otro Así Ahí está Ay, Dios mío Dios mío Que se puso feo el asunto Pero ya Ya pasamos Ya Pasamos al capítulo de Lucy Listo Creo que ya son todos los capítulos Y No más nos faltaría eso A ver si Es posible Que ahí Que ahí encontremos Lo demás Lo demás que falta Para lo que es la máscara No sé Se me hace que faltan Dos piezas O tres Una, dos, tres Se me hace que tres Pero ahí están Los tres capítulos Dios mío Y hay que buscar eso Hay que buscar el El otro video Ok Pues listo Pues nos vamos Por el día de hoy Nos vamos Espero que se le haya pasado bien Este Dios mío Volver Después de tanto No tener práctica Así se puso canico Adiós Déjenme voy A donde haya luz Luz Va a despedir Va a despedir Ay Dios mío Y pues bueno Un saludito de morrillo Espero que lo haya Lo haya visto Que lo está viendo conmigo No se preocupen Y pues bueno Pues bueno Espero que les haya gustado El video Ya saben Denle like Compártanlo Comentenlo Suscribanse Si les gusta Si no saben por donde Y pues bueno Sin más Por el momento Me queda más Que darle las gracias Por verme Desearles que estén bien Y hasta la próxima Bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!